Y aparte no sé cuánto cabrón. Nosotras ya somos otras, o sea, total. Todavía no, todavía no. Ahí yo ya digo, güey, ya soy yo, cabrón. Boquitas y boquitas. Obvio. Ahí ya traemos más pedigrí que coquetas. Obvio. Que barneciste. ¿Quién puta madre se va a Acapulco en botas? Totalía. O sea, no entiendo. O sea, ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Quisiera que estuviera aquí para preguntarle. Le voy a mandar un WhatsApp. Sigue llegando así. No peleábamos por estrenar a esa mamá. Y eso sí de paz. No mames. Déjala ver el revolcadero, güey. ¿Qué? Esa es buena pregunta. ¿Qué? Que me va a preguntar algo muy importante. ¿Qué? Vuelvelo a decir. ¿Qué era ahí que tantos están tan entusiasmados? Explícale. Explícale. Yo no puedo decir nada, Karim. No tú ni yo. Que le explique Manuna, pues ya. Sí, Manuna. Explícale. ¿Qué le dice revolcadero? ¿Qué es ahí? Pues donde rompen las olas. Donde una. Donde sucede la magia. Ajá. Toda la magia ahí, señora. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Cree que va a haber un mago ahí, güey? ¿Dónde jugábamos espejo? Donde jugaban a la mamá y al papá. Al doctor. Al doctor. Ay, niños. A la basurita. A la basurita. Les presento a Fer y a Poto. Fetalía, bien que se asoma. Qué pedo. Con las tetas de Karim y de Mane. Oye, la neta, sí las estrenaste, lo que sea, cada quien. Claro. Mira las nalguitas. Parece que no traigo nada más de mi cinturón. Maxi cinturón. Maxi cinturón. ¿No se separaban, güey? Finche Karim, güey. No. Me cago de risa. Lo recuerdo perfecto, güey. Playa del Carmen. Sí, era su pasada vez de nuestro último día juntos. Déjame darte tu último beso. Déjate de ir el último beso antes de que seas cuarto de coche. Porque me divertí contigo más que con nadie. Ve Karim. Yo creo que Karim es la que más se divierte de todos. Karim está muy cagada. No me quedo mal. Mírala, mira. Estás de un pinche palabosa que voy. A ver, a ver, a ver. No, y Karim. No me pares, no me pares. El partido. Cual goala, güey. Sí, güey. Firmamos un contrato de que no te le ibas a acoger por mil. Ay, no. El tema principal es... ¿Te arrepientes? ¿Te arrepiento? ¿Qué sientes? No, no me arrepiento. Qué bueno que le hice de a pedo. ¿Por qué te la acogiste? ¿A quién? A Karim o Alconcha. Concha. Pues no más, güey. No más. Ay, qué buen lugar, ¿eh? El juego de mi socio. Y me la quiero pasar bien con mi mejor amigo. Mira cómo se ve que estás sufriendo, güey. Ay, sí, estaba muy triste. O sea, estaba sufriendo... Sí, sí, estaba mucho, güey. Estaba muy triste. Entiendo a todas las mujeres engañadas por sirvientas. Por favor, ya no se esconden. La constitución, según mi peda, es... O le dices que estás enamorada de mí o que estamos enamorados o que estoy esperando un hijo tuyo. ¡No! 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 ¡No!